Esta Será la última canción Que canto para ti Ya Lo he decidido Lo pensé bien No puedo más seguir así Y ahora Quiero ser libre como antes Como siempre fui Porque Ya me cansé de estar queriendo A quien no me quiere a mí Y ahora En adelante cambiaré Mi forma de vivir Todo el cariño tan inmenso Que guardaba para ti Lo voy a dividir Lo voy a dividir Con gente Muy diferente A tu manera De pensar y de vivir Y te repito Que el cariño Que guardaba para ti Lo voy a dividir Lo voy a dividir Y ahora Quiero ser libre como antes Como siempre fui Porque Ya me cansé de estar queriendo A quien no me quiere a mí Y ahora Y ahora En adelante Cambiaré Mi forma de vivir Todo el cariño tan inmenso Que guardaba para ti Lo voy a dividir Lo voy a dividir Con gente Con gente Muy diferente Muy diferente A tu manera De pensar y de sentir Y te repito Que el cariño Que guardaba para ti Lo voy a dividir Lo voy a dividir Lo voy a dividir Mi forma de vivir Lo voy a dividir Lo voy a dividir Quero saber Lo voy a dividir anchor Lo voy a dividir Lo Pointe Fatima Y arr ba LoCo